¿Cuernos o no cuernos? 1. Mirarle el culo a otra persona. 2. Ver pornografía. 3. Guardarse los nudes de su sex. 4. Hablar, tontear por diem con otra persona. 5. Hacerse mimitos y caricias con otra persona. 6. Quedar a las horas con una persona del género que le atrae. 7. Mantener amistad con alguien que está pillado o pillada de tu pareja. 8. Ir a una fiesta sin decírtelo. 9. Tocarse por encima de la ropa.